Hola mis corazones bellos como están, bienvenidos de nuevo a este su canal, yo soy Luisa para los que no me conocen, para los que están por primera vez aquí bienvenidos, espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vayas sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañar una vez más y en esta ocasión vamos a estar haciendo este canesú y solamente se repiten dos vueltas, espero que les guste, que lo hagan, bueno pues sin más preámbulo vamonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Esta talla es de 12 a 18 meses aproximadamente y chicas yo voy a estar trabajando la falda tejida, el cual va a estar en el siguiente video, si ustedes no la quieren tejida es momento de hacerla en tela. Para este proyecto voy a estar ocupando algodón Jimmy y es de la línea Celanusa, es 100% algodón mercerizado, este hilo es de un milímetro de grosor, ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño. Y voy a ocupar un gancho de 2 milímetros, botones y la decoración a su gusto. Vamos a empezar haciendo 156 cadenas, una vez hechas las 156 cadenas vamos a empezar a trabajar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta cadena y vamos a estar haciendo un punto alto. Trabajamos 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, 2 en el siguiente medio punto. 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, 2 en el siguiente, un punto alto, cadena, nos saltamos 1, en el siguiente, un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, 2 en el siguiente, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, 2 en el siguiente, un punto alto, cadena, saltamos 1, punto alto. 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, 2 en el siguiente, un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, 2 en el siguiente, un punto alto, cadena, saltamos 1, un punto alto. Les quiero explicar algo, siempre que hagamos un lacito de cadena, aquí están los lacitos, van a ir como quien dice, a un lado de punto alto, de dos puntos altos, con una cadenita de separación entre los puntos altos. 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, 2 en el siguiente, medio punto, dos cadenas, nos saltamos un punto abajo, tres cadenas, 1, 2. 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, 2, 3 cadenas, 1, 2 en el siguiente, medio punto, dos cadenas, saltamos 1, 2, 3 cadenas, 1, 2 en el siguiente, medio punto. 1, 2, 3 cadenas, 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 saltamos un punto en el siguiente el punto alto esto que nosotros estamos haciendo aquí es parte de la sisa repetimos tres cadenas eso que hicimos fue la manga saltamos 2 abajo dos cadenitas saltamos 1 1 2 3 cadenas 1 2 en el siguiente el punto alto cadena nos saltamos 1 un punto alto 1 2 3 1 2 el siguiente medio punto dos cadenitas nos saltamos 1 1 2 3 1 2 punto alto cadena saltamos 1 estamos 2 abajo dos cadenas nos saltamos 1 3 cadenas vamos a hacer cuatro lacitos tenemos aquí 1 2 3 nos falta 1 1 2 3 medio punto 1 1 2 3 saltamos 1 2 en el siguiente punto alto una cadena nos saltamos 1 2 perdón nos saltamos 1 el siguiente el punto alto 1 2 3 4 siguiente punto alto cadena nos saltamos un punto y aquí está la tercera parte de la sisa está que esto que nosotros hicimos aquí les explico esta es la parte trasera la manga y la parte delantera vamos a hacer la parte de la manga tres cadenas saltamos dos en el siguiente el medio punto dos cadenas tres cadenas tres cadenas punto alto cadena saltamos uno 1 2 3 1 2 1 2 2 cadenas dos cadenas tres 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 cadenas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, en el siguiente, punto alto, cadena, nos soltamos un punto en el siguiente, el punto alto, así tenemos terminada nuestra primera vuelta, vamos a hacer una cadenita, vamos a girar y vamos a estar haciendo un medio punto, hacemos 1, 2, 3 cadenas y nos vamos a venir hasta donde tenemos el lazo de cadena de 2 y vamos a estar haciendo 1, tomamos lazada, 2, tomamos lazada, 3, paso por ahí y hago un medio punto, 1, 2 cadenas y repito, 1, 2, 3 repito 1, 2, 3 1, 2, 3, medio punto en la cadenita, 1, 2, 3, en el espacio de las cadenas, 1, 2, 3, este es un punto puff, 1, 2 cadenas y repito, 1, 2, 3, 1, 2 cadenas, 1, 2 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, un punto hedge gonnal odiar, 1, 2, 3, medio punto, aquí sobre la cadena, 1, 2, 3 cadenita, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas, units, 1, 2, 3, 4 cadenas,加éramos al punto alto esta es la sisa aquí está bien tenemos aquí dos cadenitas dos cadenitas y solamente aquí va a haber cuatro tenemos una pieza así y volvemos a repetir 1 2 3 cadenas medio punto en el espacio de la cadena y volvemos a repetir en cada esquina vamos a estar haciendo esto si ustedes gustan pueden marcar esta es una esquina donde nosotros estuvimos haciendo cuatro cadenas terminamos la vuelta y vamos a estar haciendo 1 2 3 4 cadenas 3 que forman parte de un punto alto y una cadena de separación ahora vamos a estar girando nuestro trabajo y vamos a estar haciendo en el espacio de las cadenas o sea de los motivos un punto alto cadena punto alto 1 2 3 cadenas medio punto sobre el asito de cadena 1 2 cadenas quiero que se graben las vueltas chicas porque son vueltas de repetición 1 2 3 cadenas y volvemos a repetir cadena punto alto 2 3 cadenas medio punto dos cadenas y llegamos a el abanico donde tenemos cuatro puntos por hacemos 1 2 3 cadenas en el primero hacemos el punto alto cadena punto alto 4 cadena punto alto 4 cadenas 1 2 3 4 cadenas un punto alto en ese mismo punto la cadena el punto alto 1 2 3 medio punto 1 2 medio punto y volvemos a repetir estamos haciendo exactamente lo que hicimos en esta vuelta número 1 esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta terminamos la vuelta y vamos a estar haciendo 1 2 3 cadenas vamos a girar y y justamente ahí vamos a estar haciendo un punto por déjenme jalar y lo por qué 1 2 2 3 2 cadenas uno más uno 2 el punto es de tres sacadas hacemos 1 2 3 cadenas hacemos medio punto en él en la cadena 1 2 3 cadena 1 2 3 cadenas y volvemos a repetir nuestros punto por dos cadenas y volvemos a repetir nuestros punto por dos cadenas 1當然 1 2 2 3 cadenas medio punto 1 2 3 cadenas y volvemos a hacer nuestros tres grupos de punto por dos cadenas y volvemos a hacer nuestros tres grupos de puntos tres cadenas medio punto en el espacio de la cadena y recuerden lo que hicimos aquí 1 2 3 cadenas hacemos el primer grupo dos cadenas 1 2 3 4 cadenas y repetimos el grupo y volvemos a repetir terminamos la vuelta y vamos a estar haciendo 1 2 3 cadenas vamos a girar y vamos a estar haciendo en este punto vamos a estar haciendo un punto alto hacemos 1 2 3 cadenas medio punto en el lazo de cadena 1 2 cadenitas medio punto 1 2 3 cadenas como les dije anteriormente cadenita punto alto estamos repitiendo las vueltas son vueltas de repetición estamos repitiendo lo que hicimos en la vuelta 3 1 2 3 cadenas medio punto dos cadenitas medio punto es esta vuelta tanto la vuelta 1 como la vuelta 3 terminamos la vuelta mis corazones y vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta 2 cadenitas giramos y hacemos un medio punto 1 2 3 cadenas y en el espacio de las cadenitas hacemos nuestro punto punto 2 2 2 3 nos corresponde trabajar nuestro punto nuestro motivo y me equivoqué 3 cadenitas 3 cadenitas 3 cadenitas 1 2 3 cadenitas como les vuelvo a repetir chicas estamos repitiendo tanto lo que hicimos en la vuelta 2 como en la vuelta 4 donde estamos haciendo los motivos vamos a hacer exactamente lo mismo terminamos la vuelta y vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta 1 vamos a hacer 1 2 3 cadenas que forman parte de un punto alto y una cadena de separación vamos a girar y vamos a estar haciendo un medio punto sobre las cadenas hacemos 1 2 3 cadenas y el punto alto cadenita punto alto alto 1 2 3 cadenas medio punto sobre lazo de cadena 2 cadenitas medio punto estamos repitiendo tanto la vuelta 1 la vuelta 3 y la vuelta 5 terminamos la vuelta y vamos a estar haciendo 1 2 3 cadenas vamos vamos a repetir esta vuelta que fue la otra vez vamos a girar y vamos a estar haciendo un punto puf 2 cadenitas uno más ya sea que ustedes lo hagan sobre la cadenita o sobre el punto alto 1 2 3 cadenas medio punto sobre él la cadenita y volvemos a repetir estamos repitiendo vueltas anteriores lo único que quiero que les quede más que claro o lo que estamos haciendo es el inicio de la vuelta entonces continuamos con esta vuelta de repetición que mis corazones miren tenemos nuestra pieza de esta manera si ustedes gustan pueden hacer más vueltas yo hasta aquí le voy a estar dejando y voy a empezar a separar las mangas esto nada más se dobla así y aquí tenemos nuestro camiso entonces vamos a hacer 1 2 3 cadenas vamos a girar y vamos a trabajar el punto alto estamos repitiendo las vueltas mis corazones miren aquí está y vamos a trabajar 1 2 3 cadenas medio punto vamos a trabajar el mismo motivo hasta que lleguemos a este abanico de aquí llegamos a las a las cuatro cadenas y voy a estar tengo una cadenita aquí vamos a tomar el otro lado vamos a pasar por ahí y por el siguiente y hacemos el punto alto cadenita y continuamos trabajando nuestro motivo aquí nosotros tenemos separada la manga 1 2 3 cadenas medio punto continuamos con nuestro motivo hasta que lleguemos al siguiente abanico llegamos al abanico tengo la cadenita vamos a tomar el otro lado de esta manera y los vamos a juntar vamos a pasar por las cuatro cadenitas y hacemos el punto alto cadenita y ya terminamos nuestro motivo 2 3 y aquí tenemos pues nuestra segunda manga terminada terminamos la vuelta vamos a estar haciendo vamos a hacer una cadenita medio punto 1 2 3 cadenas y nos vamos a venir directamente a las cadenitas y vamos a estar haciendo nuestro motivo como lo hemos venido trabajando así hasta que lleguemos a donde separamos las mangas hasta que lleguemos aquí listo llegamos aquí tengo las tres cadenitas y vamos a estar haciendo el medio punto justamente arriba del punto alto 1 2 3 cadenas y ya nos venimos justamente a hacer nuestro motivo sobre las dos cadenitas de la vuelta anterior hasta que lleguemos al otro lado en donde nosotros estuvimos separando la manga en donde vamos a hacer lo mismo terminamos esta parte y llegamos aquí tenemos las tres cadenas en el punto alto de la separación de la manga hacemos el medio punto 1 2 3 cadenas y nos tenemos hasta nuestras dos cadenitas donde nos corresponde trabajar nuestro motivo y terminamos con nuestro motivo terminamos la vuelta y voy a estar haciendo tres cadenas que forman parte de un punto alto y una cadena de separación vamos a girar y vamos a trabajar el medio punto 1 2 3 cadenas y continuamos con nuestro motivo yo voy a estar haciendo el motivo de repitiendo las dos vueltas que pertenecen al motivo tanto la vuelta anterior como esta entonces yo voy si ustedes lo que quieren la cintura más ancha pues hacen más vueltas en mi caso yo solamente voy a estar haciendo estas dos vueltas esta y la que sigue mis corazones miren hice cuatro vueltas miren o sea dos hileras y vamos a estar haciendo la manga para la manga vamos a hacer lo siguiente este lado y en el último punto acuérdense que tengo las tres cadenas y las dos cadenitas del motivo justamente aquí vamos a estar metiendo la hebra y vamos a estar haciendo cuatro cadenas 1 2 3 4 cadenas 3 que forman parte de un punto alto y la cadenita de separación y nos venimos hasta acá aquí no porque aquí fueron las cuatro cadenas que hicimos para separar la manga aquí bueno no es de parte del motivo hacemos el punto alto 1 2 3 cadenas medio punto 2 cadenitas el medio punto 1 2 3 cadenas y nuestros puntos altos cadenita punto alto continuamos con el mismo motivo miren terminamos tengo las tres cadenitas y aquí vamos a estar haciendo cerrando en la primera en la segunda en la tercera cadena hacemos una cadenita y en la cadenita hacemos el medio punto 1 2 3 cadenas y hacemos nuestro grupo de punto puff que son tres así como les digo continuamos con el mismo motivo solamente que obviamente pues vamos a estar trabajando haciendo vueltas y vueltas cerradas y no abiertas terminamos la vuelta y cerramos en el primer medio punto que hicimos cadenita y cortamos la hebra si ustedes quieren hacer otra hilera más que vendrían siendo dos para que completen el motivo lo pueden hacer repitiendo la vuelta de los puntos altos y esta que acabamos de hacer ustedes la pueden repetir las veces que ustedes quieran en esta es esta parte chicas y empate hice un nudo y voy a estar trabajando medios puntos de este lado porque vamos a estar haciendo los ojales como les he venido diciendo yo siempre yo no les puedo decir la cantidad de puntos ustedes tienen que ir calculando en donde quedan mejor los puntos terminamos la vuelta vamos a hacer una cadenita vamos a girar y voy a trabajar un medio punto 1 2 3 cadenas de salto 1 2 3 en el número 4 voy a estar haciendo el medio punto voy este es nuestro ojal 1 2 3 4 4 5 y 6 7 voy a estar haciendo 8 1 2 3 cadenas 1 2 3 en el número 4 medio punto 1 2 3 4 5 5 7 7 8 1 2 3 cadenas 1 2 ni modo aquí voy a estar haciendo voy a hacerle dos cadenitas aquí pero no batallar con el botón y aquí tenemos ya nuestros ojales ahora lo que vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo dos vueltas de medio punto en cada aquí tenemos dos cadenitas perdón tres cadenitas en estas dos canitas vamos a ser tres medios punto así una vez que terminemos esta vuelta vamos a hacer una vuelta más corazones saben que yo no le voy a estar dando la otra vuelta porque necesito quedar de este lado para redondear el cuello ok entonces yo no lo voy a estar haciendo voy a estar haciendo una cadenita voy a hacer el medio punto de esta manera y voy a trabajar medios puntos si ustedes quieren hacer otro motivo aquí pueden hacer no sé piquitos 1 2 3 cadenas y hacen un medio punto cada tres medios puntos sobre cada cadenita que nosotros tenemos 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 que hacer un medio punto así mira si ustedes quieren hacer también punto cangrejo cualquier puntada aquí adelante chicas en es válido hasta que lleguemos al otro lado porque estamos justamente en este lado vamos a estar haciendo una cadenita y como les dije vamos a estar trabajando y esta parte va a ser donde van a ir los botones y voy a estar trabajando tres vueltas con los medios puntos si ustedes quieren hacerlo más ancho dependiendo su botón pues hacen más vueltas mis corazones miren aquí están las tres vueltas voy a estar cortando la hebra voy a dejar una colita larga porque vamos a estar uniendo vamos a ponerle una aguja y vamos a estar uniendo esta parte de aquí con unas pequeñas costuras para que ya podamos poner nuestros botones entonces decoramos y les muestro como nos queda ya puse mis botones y así nos queda aquí lo pueden ver ustedes ya terminado bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto ¡Gracias!